¿Te gustaría ganar más dinero? ¿No tienes claro lo que tienes que hacer para llegar a este propósito? En este video te voy a compartir 5 maneras en las que puedes incrementar tus ingresos. ¡Comenzamos! Hola, yo soy Omar y bienvenido al canal de Educación Financiera. Primero que nada, déjame decirte, no te voy a decir una fórmula mágica para que te haga rico de la noche a la mañana. Eso simplemente no es posible. La única manera de que eso pasara es que te ganaras la lotería. Y siendo francos, las probabilidades son muy bajas. Lo que sí te voy a compartir van a ser 5 cosas que tú puedes hacer para ganar más dinero. Estas 5 actividades yo las he desarrollado a lo largo de 11 años a través de distintos trabajos y diferentes negocios que he puesto. He llegado al punto en el cual lo que ganaba en una semana cuando tenía 15 años, hoy lo gano en una hora. Antes de que continúes con este video, te recomiendo que veas mi otro tutorial donde te explico cómo manejar tu dinero eficientemente para que junto con lo que aprendas en este video puedas ganar todavía más dinero. Te dejo el link en la descripción. La primera opción para aumentar tus ingresos es Número 1. Empezar un negocio. Si no te gusta la opción de trabajar para alguien más o quieres hacer esto en segundo plano mientras ya tienes un empleo, déjame decirte que empezar un negocio es la mejor manera de aumentar tus ingresos. Pero debes tener en cuenta que también es la que tiene más riesgo. Es muy probable que tengas que fracasar una, dos, tres, varias veces antes de triunfar. Y esto no es garantizado. Puedes fracasar 100 veces y a lo mejor nunca vas a pegarle al negocio rentable. Asegúrate que tu negocio sea escalable. Es decir, que puedas aumentar las ventas de manera ilimitada. También te recomiendo, si vas a iniciar un negocio, debes tener un fondo de emergencia. Es importante que por lo menos tengas, yo te recomendaría 12 meses mínimo de tus gastos necesarios para vivir. Porque los negocios no van a dar ganancias al principio. Te vas a tardar meses, tal vez años, décadas para que tu negocio dé dinero. Y en ese lapso donde tú estás trabajando, necesitas tener de dónde vivir. Entonces, si tú quieres tener un negocio en segundo plano, porque no tienes suficientes ingresos para mantenerte, tienes que tener un trabajo ya sea de medio tiempo o de tiempo completo, que te dé dinero para vivir en lo que desarrollas tu negocio. Y ahora sí, cuando tu negocio te dé suficiente, puedes dejar tu trabajo de medio tiempo o de tiempo completo. Y dedicarte de lleno al negocio. Es importante que también definas un plazo que tú le vas a dar a tu negocio de vida. Si tú no generas ganancias en un año o en cinco años, ¿vas a seguir intentando de por vida? No. Tienes que establecer un límite cuando digas hasta aquí. ¿Sabes que ya intenté cinco años? ¿No me dio dinero? Voy a buscar otras oportunidades. A lo mejor intenté con diez negocios diferentes, ya llevo varios años así y no genero nada. Bueno, tal vez puede ser momento de buscar otra opción. Si logras crear un negocio que sea rentable y también escalable, felicidades, ya lo lograste. Invierte todo lo que puedas en ese negocio. Hazlo crecer hasta que llegue al punto donde no necesita tu presencia y disfruta el resto de tu vida. Pero si eres como la mayoría, o no quieres emprender, o ya lo intentaste por muchos años y te diste por vencido, o simplemente te quieres tomar un descanso y buscar un ingreso constante, vamos a la opción número dos. Número dos, consigue un empleo. Puede parecer obvio, pero déjame decirte que conozco muchas personas que se quejan de que no tienen dinero, pero ni siquiera tienen trabajo. Lo que vas a hacer es, vas a salir a buscar trabajo. Puedes buscar en el periódico, en las bolsas de empleo, en internet, pregúntale a un amigo, sal a la calle y ve qué oportunidades tienes. Te garantizo que trabajo hay para todos. Y en un corto plazo, ya vas a estar recibiendo un ingreso. Ahora que ya tienes un ingreso, ya sea por medio de tu negocio, o por medio de tu trabajo, vamos a pasar a la opción número tres. Invierte tu dinero. Mi recomendación es que empieces a invertir del 10 al 20% de tu ingreso. Hay muchas maneras de invertir. Puedes invertir en Forex, que es el cambio de divisas. Puedes invertir en bienes raíces. Puedes invertir en acciones. Abrir una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Las opciones son infinitas, pero hay algo que quiero que sepas. Investiga cuál es la inflación en tu país. Te doy dos ejemplos. En Estados Unidos, la inflación es del 2% en promedio. En México, la inflación es del 4% en promedio. Debes buscar una inversión que te dé un rendimiento mayor a la inflación de tu país. Es decir, más de 2% en Estados Unidos, más de 4% en México. Mi recomendación es que inviertas en el mercado de Estados Unidos. Tiene una economía sólida. Y vamos a hablar de este índice que se llama SP500. El SP500 mide el desempeño de las 500 empresas más grandes en Estados Unidos. En promedio histórico, el SP500 ha arrojado un retorno de la inversión de 8% en promedio. Adicional a esto, te da en promedio 2% al año en dividendos. Es decir, si tú inviertes 1,000 dólares en el SP500, en un año vas a recibir 1,100 dólares. Imagina que tú inviertes 1,000 dólares en el SP500 en Estados Unidos. Para poder duplicar tu inversión, tienes que esperar en promedio un poco más de 8 años. Es decir, si hoy invierto 1,000 en 8 años o un poco más, voy a tener 2,000, el doble. Te pongo otro ejemplo. Si hoy yo invierto 1,000 y me espero 20 años, en 20 años voy a tener 6,100 en promedio. Es decir, en 20 años tendría 6 veces más de lo que tengo hoy. Y lo mejor de todo es que no tengo que hacer nada. Solo tengo que esperar y el dinero va a trabajar para mí. Es importante mencionar que si tú reinviertes tu dividendo de manera inmediata, el resultado va a ser un poco más de lo que te estoy diciendo. Pero eso lo vamos a ver en otro video porque esto es algo más complejo. Por ahora solo quédate con esa idea. ¿Te gustó esa idea? Entonces, ¿qué tienes que hacer para poder llevarla a cabo? Es muy sencillo. Vas a conseguir un broker. Vas a abrir tu cuenta con el broker. Y vas a comprar un fondo de inversión que replique el comportamiento del índice SP500 de Estados Unidos. Y ya. Solo tienes que esperar. No tienes que hacer nada más. No tienes que preocuparte. Lo padre de esta opción es que no necesitas estar monitoreando tu dinero. Porque sabes que en promedio va a crecer 10% entre dividendos y el 8% anual. Esto es una buena opción si ya solo te quieres despreocupar de tu dinero y hacer otra cosa. Pero, si tú quieres ganar todavía más, 20-30%, mi recomendación es que inviertas en acciones individuales. Pero aquí el riesgo es mayor. Tú tienes que abrir tu cuenta con el broker. Tú vas a estar comprando y vendiendo acciones de diferentes empresas. Y el riesgo es mucho más alto, pero la recompensa también. Y el otro detalle es que tienes que invertir tu tiempo. Tú vas a tener que estar checando todo, todos los días. Porque si no, tu dinero va a desaparecer. ¿Qué prefieres? Déjamelo en los comentarios. Ok, número 4. Busca otra fuente de ingreso. Esto puede ser desde un trabajo de medio tiempo. Escribe un libro. Véndelo por internet. Abre una tienda en línea. Abre un canal de YouTube. Da consultorías de algo que dominas. Las posibilidades son infinitas. Busca algo en lo que eres bueno. Y encuentra la manera de monetizarlo. Este va a ser un ingreso secundario adicional. Tu ingreso primario es el que tienes de tu trabajo o de tu negocio. Y en un futuro, tu ingreso primario van a ser tus inversiones. Pero para hacer crecer tus inversiones, necesitas jalar todo el dinero que puedas y canalizarlo en las inversiones. Solo así va a poder crecer. Número 5. Consigue un aumento de sueldo. Para esto, tienes tres opciones. La primera es que te capacites. Puede ser una certificación, un curso, una carrera técnica de uno o dos años. Incluso una carrera universitaria o un estudio de posgrado. Aprende inglés. Cualquiera de estas cosas te va a dar un valor agregado que te va a hacer resaltar de los demás. Una vez que hayas adquirido este conocimiento, acércate con tu jefe. Dile, ¿sabes qué? Ahora aprendí a hablar inglés, ya soy bilingüe. Vamos a discutir la posibilidad de un aumento salarial. Si decides estudiar, busca becas. Muchas veces el gobierno apoya a los estudiantes que necesitan dinero para estudiar. Independientemente del país donde estés, consulta con tu gobierno qué oportunidades ofrecen para los estudiantes. La segunda opción para aumentar tu sueldo es dar resultados extraordinarios en tu trabajo. Haz una junta con tu jefe y dile, ¿sabes qué? Quiero saber qué esperas de mi posición. ¿Tu jefe te va a comentar las expectativas que tiene para tu puesto? Tú coméntale. Quiero saber qué necesito hacer para poder exceder sus expectativas. Definan un métrico, algo que se pueda medir. Coméntale a tu jefe la posibilidad de una compensación salarial una vez que cumpla los objetivos. Y planeen una junta futuro. Vamos a darle seis meses, un año. Cada quien tiene sus periodos definidos. Pero lo que tú vas a hacer es, vas a enfocar todos tus esfuerzos para dar muy buenos resultados. Y no solo vas a cumplir con lo que tu jefe espera. Vas a hacer todavía más. Y cuando llegues a esa junta, le vas a enseñar a tu jefe todas las razones por las que tú mereces ese aumento. Le vas a enseñar todo lo que has hecho por la empresa, que es mucho más de lo que él esperaba. Muchas veces los jefes no se dan cuenta de lo que hacemos. Enséñaselo, asegúrate que él lo conozca. Te aseguro que si tú le das resultados extraordinarios, él no va a tener ningún problema en darte ese aumento. Tu tercera opción es simplemente buscar trabajo en otro lugar. Una vez que pases la entrevista, negocia un mejor sueldo del que tienes. Yo creo que la mejor manera de subir de sueldo es cambiando de trabajo en diferentes posiciones. Es más fácil que te den un buen aumento de una empresa a otra, a que si tú obtienes un ascenso dentro de la misma empresa. Y les voy a dar una opción adicional. Les había dicho que eran tres, bueno, ahora les voy a dar una cuarta. Esta es, si tú ya tienes un muy buen salario en tu país, crees que ya no te van a poder dar un mejor sueldo en otro lugar, vas a buscar trabajo en el extranjero. Vas a buscar un país que te guste, te vas a meter a glassdoor.com y vas a investigar los sueldos de ese país para la posición que tú quieras ejercer. Muchas veces ni siquiera necesitas una carrera universitaria para que te den una visa de trabajo. En ocasiones con solo una carrera técnica o incluso sin estudios, mientras tú domines la lengua de ese país, es probable que te contraten. Con esto concluimos el video del día de hoy. Si aprendiste algo de estas cinco cosas, espero que las pongas en práctica ya mismo. Si te gustó el contenido, dale un like al video, suscríbete al canal y compártelo con la gente que conozcas para que también se puedan beneficiar de esto. Nosotros hablamos de inversiones y finanzas personales. Subimos un video todos los lunes y viernes. La pregunta que te hago el día de hoy es, ¿qué otra técnica conoces o has aplicado para aumentar tus ingresos? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.